55% frente al 45%. Ángel Negro. Sí, Sandra, en resumen, es un cambio mínimo, un cambio esperado, que llega pocos días antes de Semana Santa, ya dos meses y un día de las elecciones autonómicas y municipales. Por esa razón salen dos ministras del Gobierno, entran dos ministros de partido, dos ministros con carnet del PSOE, y no hay ninguna sorpresa más, porque a pesar de las tensiones de los últimos meses, este cambio de Gobierno no afecta a ningún ministro de Podemos, todo lo contrario. El presidente del Gobierno ha aprovechado para mandar un mensaje de confianza en el Gobierno de coalición y también un mensaje de continuidad.